¿Elizabeth Gutiérrez reacciona al ver a Samadhi Sendejas con William Levy? Pese a que los famosos habían presentado altibajos en su relación, reconciliándose para las fiestas decembrinas, todo parece indicar que en esta ocasión hay una separación inminente. Y es que en el Instagram de Elizabeth ya no aparecen sus fotos junto a William Levy, el padre de sus hijos. Por el contrario, se pudo ver a la también conductora lanzando diversos cuestionamientos en sus historias. Esto, luego de que Samadhi Sendejas subiera un video paseando junto a Levy en su auto, donde escribió Quien creen que tiene mejor playlist, William Levy o yo, anotó grabando al cubano cantando una canción a su lado. Por su parte, Eli respondió con estos mensajes Sigue ordeñándolo Así conozco más Gracias por enseñarme lo que no había visto No sé si le convenga Tú sigue, relató En un segundo mensaje, disparó con esta directa frase Si cualquiera puede tenerlo, yo no lo quiero ¿Será que en esta ocasión, finalmente han decidido tomar caminos distintos? Caballero, que en canto ayer hay que gozar la vida Gracias por ver el video